Rápido, dale like a este vídeo y suscríbete si amas a tu mamá O si no, tendrás mala suerte para el resto de tu vida Vale chicos, en este vídeo os vamos a estar enseñando Cómo podéis conseguir todas las skins de Piratas del Caribe Completamente gratis en Fortnite Y es que como ya sabéis, se acaban de salir todas las skins De Piratas del Caribe ahora mismo en Fortnite Así que chicos, quedaros hasta el final para poder saber Cómo conseguir todas las skins de Piratas del Caribe Completamente gratis Tendríamos que ir al apartado de competición Y tendríamos que venir aquí a donde pone cambiar bandera Vale chicos, y tendríamos que seleccionar una que nos salga por aquí abajo Vale, tendríamos que seleccionar la última que nos sale Y le damos a cambiar bandera Vale chicos, y le damos a confirmar Listo, una vez lo confirmemos Simplemente tendríamos que ir con el siguiente paso Vale chicos, si voy muy rápido le pueden dar para atrás al vídeo Y demás, vale, ya que a lo mejor voy muy rápido Y nos estés entrando muy bien Así que le podéis dar para atrás al vídeo Y demás Una vez hecho esto, tendríamos que ir al apartado de jugar A lo que es la lobby Y tendríamos que venir al chat Y escribir el siguiente código Tendríamos que poner Código Punto Maca Hola Que es el código que hemos puesto en la tienda de objetos Punto Piratas Del Caribe Muy importante Todo en mayúsculas Punto Y ahora escribimos en minúsculas El siguiente código Todo en minúsculas A S D F G H Y le damos a enviar Vale chicos Muy importante Hacer todos los pasos en el orden en el que lo estoy haciendo Para que el truco os funcione Vale Si os habéis saltado algún paso o algo Simplemente le dais para atrás al vídeo Y lo veis de nuevo Vale Una vez hecho esto Simplemente tendríamos que venir A la tienda de objetos Y seleccionar la skin que queramos Vale La skin de piratas del Caribe Que queramos En este caso Yo quiero esta de aquí Y vamos a entrar Y salirnos rápidamente Vale Entramos Salimos Entramos Salimos Pun 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 Listo Una vez hecho esto Simplemente tendríamos que bajar Y buscar el baile más barato de la tienda Vale O lo que haya más barato en la tienda de objetos Lo más barato que sea Eh Muy importante O algo de 300 pavos O algo así Por ejemplo Esto de aquí vale Este cosmético Y tendríamos que hacer lo siguiente Una vez hecho esto Simplemente tendríamos que comprar El cosmético más barato de la tienda En este caso voy a comprar Este de aquí De 300 pavos Así que es muy importante Le damos a comprar Y nos tendrán que estar dando La skin que hayamos seleccionado Completamente gratis Así que le damos a comprar En 3 2 1 Y cuando nos salga Lo que viene a ser El envoltorio y demás Le damos a volver Y cerramos Este apartado de aquí Rápidamente Lo cerramos Y como estáis viendo chicos Nos estrellan dando Todas las skins De piratas del caribe La skin que hemos seleccionado Completamente gratis En Fortnite Vale chicos Así que bueno gente Espero que este truco Os funcione Y muy importante Háganlo muy rápido Antes de que lo parcheen Hasta el próximo vídeo Adiós